A ver si los pierdo e intentamos ir a la guarida para ver si podemos evolucionar. Creo que estaba por aquí además, ¿no? Uy, estoy al lado de la misión esta. Los vertedores se atraen... Mucho la atención de la barracuda. Si esta no puede dejar de pasar la oportunidad. Vale, aquí hay una barracuda que hay que matar. Seguro que era la que me mirara por allí. Esta es. ¿Qué pasa, prima? Joder, encima que lo tengo aquí a estos, pesados. Uf, pesados, tío. Ven aquí, amiguita. Pedazo barracuda, ¿eh? Tengo que perderlos primero, ¿eh? Si no, me van a joder. Bueno, si me sigues, perfecto. Cuidado, con cuidado. Uf, menos mal que le he esquivado. ¡Ay! No me ha dado tiempo a morderle. Ahí está. Completado. Corre, 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 corre. Vámonos de aquí, por favor. La tortuga. Me la quedo. Otra tortuga. Me la quedo. ¿Y esto? Qué rico. A ver, por aquí. Estamos en la gruta ya. Estamos estando grandecitos, ¿eh? Mola. Puede descubrir el milagro del amor propio. Ya ves. A ver. Mira, mandíbula. Esta evolución lanza una carga eléctrica cada vez que muerdes, lo que te da diente relámpago. Al morder lanzas una descarga eléctrica que inflige dos de daño y pone un contador de aturdimiento a todo lo que encuentra a dos metros. Los objetivos se aturden al acumular diez contadores. Cada tres segundos desaparece un contador de aturdimiento. Ya ves. Y esto es un conjunto para a lo mejor hacerte un tiburón personalizado, por así decirlo, ¿vale? Si te pones todas las piezas, no lo veis ahí lo que lo pone, más o menos. Conjunto bioeléctrico. Tenemos la mandíbula, pero hay también como aletas, no sé qué, tal. Ya ves. Y se le cambia. Ya ves. A ver, ¿tenemos algo más? Mira. Esta evolución aumenta tu salud y resistencia a los ataques. A que los ataques cuerpo a cuerpo de los tripulantes de barco te devuelvan el agua. ¿Cómo? Esta evolución aumenta tu salud y resistencia a que los ataques cuerpo a cuerpo de los tripulantes de barco te devuelvan el agua. Bueno, más 150 de salud y más 20 de resistencia a repelir de tripulación. A ver, me lo quedo. ¿Y esto si lo mejoro? Esto lo voy a mejorar, ¿eh? Son 6.000. Ah, pero son... Ah, bueno, tengo de sobra. Lo que tengo menos es esto. 300 de salud y 30 de resistencia. A ver, lo mejoro. Lo pillo ya del tirón. Destruye al objetivo, ¿qué es eso? Vamos a verlo. Joder. Encima es nivel 15 este, ¿eh? Lo intentamos, ¿no? A ver qué hace. Joder, tú. Es que es increíble, loco. Va, 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 viene otro, viene otro. Mira la diferencia de tamaño. Vámonos, vámonos. Vámonos, loco. Que si encima está acompañado, no me mola nada. Aunque podemos hacerle la 13, ¿eh? Podemos hacerle la 13. Si me lo llevo a mi casa, que ahí no atacan. No está muy lejos, ¿no? Está aquí al lado. Igual me sigue. Ven por aquí, ven por aquí. Todo puede ser que ahora le meta a este y sí que ataque. Parece que tiene... Como el rango ese, ¿no? No se acerca más. Está en el límite. Menudo prigado. Pero mira la vida que le quitamos. O sea, prácticamente nada. Está en el límite. Ahora, pues eso es un truquito, ¿eh? Pues si de aquí no pasa... Aquí me lo cargo, y sí. Ven aquí, cerdo. Uy, me he cagado. Me he cagado. Por un momento. Pensaba que venía. No, 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 pero no viene, ¿eh? No viene. Nada más que nos estamos cargando a los caimanes, a los guarro. ¿La ha curado o qué ha pasado? Ah, no, que es otro. Este sí viene, ¿eh? Uf. Uf. Corre, 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 corre. Dios, ¿cómo mete ese bicho, tú? ¿Cómo mete ese bicho, loco? Con la barracuda, que me mata la barracuda. Ven aquí. Atácame o algo. Uf. Cuidado. Ahí. Tengo ganas de pillar el set completo de eléctrico este, a ver qué pasa. He hecho el combo, ¿eh? Es que lo estoy usando poco, la verdad, el coletazo. Y ahí le echo todo el combo, tú. A la barracuda esa, lo que fuera. ¿Qué tal? ¿Vienes? Está a mitad de vida, ¿eh? O sea, le tenemos acabado ya. Le tenemos acabado. Ven, 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 ven. Ya estamos en el límite. Ahora, hemos arrancado una patita ya. Una patita menos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo mete, loco? ¿Cómo mete? ¡Uf! Y el coletazo ese también hay que tener cuidado, ¿eh? Míralo. Dios, casi mete más del coletazo que de un bocado. Está bordando mucho en la cara. Mola que se le queda la cicatriz donde le pegamos, ¿eh? Las patas se las arranca en la cola y en la cara, que es donde el más le está bordando. ¿Cómo está ya, tú? Ven aquí, desgraciatis. Está acabado. Esto nos tiene que subir a algún nivel, fijo, vaya. ¿Nivel 15? Ven, 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 ven. Oh, me esquiva a veces el cabrón. Ya está, ¿eh? Ya está. ¡Muere, muere, muere! Sí, señor. Sí, señor. Mira, ahí está la chicha. ¡Madre mía! Pero no me ha dado... Pensaba que me iba a dar más nivel, ¿eh? Me ha llevado a la noche, tío. ¡Qué rabia! 200 metros. Mira, esto parece parte de la ciudad aquí derruida, ¿eh? Mira, esto es lo que me mola a mí, tío. Debería haber más cosas como estas, ¿sabes? De haber ruinas por ahí sumergidas en las que te puedas meter, ¿sabes? Y gozártelo. ¡Madre mía! Tiene la costumbre de engullir cualquier cosa que caiga al agua. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡A dormir! No, no. No. No me dais, cerdos. Está guay esta barca, ¿eh? Porque tiene como el tejadito ese. Y me está jodiendo. Me está jodiendo para engancharlos. Mola que hayan pensado también en cosas así. Hay que hundirles. O pillar al conductor. O el de adelante. No sé si el de adelante es el conductor, la verdad. Me subió. Me subió. Estáis jodidos. ¡A dormir! La opción nuclear. ¿Qué había? ¿Que matar a ese? Me encanta cuando encuentro cosas y las hago sin querer, ¿eh? La verdad. Necesario adulto. Todavía no lo somos, ¿eh? Todavía no. Como estamos ahí llenos de arpones. Vamos para la misión. ¿Qué macho? Entre unas y otras. No llego, ¿eh? Míralo. Aquí están mis amigos. Uy, mierda. Justo venía pensándolo, ¿eh? Digo, antes aquí había un caimán. Tranquilo, tranquilo. Ahora hay dos. Ven aquí. Ahora sí puedo, yo creo, ¿eh? Ahí. Cuando me atacan ellos, luego les tengo que dar yo. Les pillo fácil. A estos que son... Ahí está. Nivel 8, claro. Al otro grande no creo ni que pueda cogerle. Ven aquí. ¡Pobrecitos! Me están dando lástima ahora. Vale, cabrón. A dormir. Fui, todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Vale. A por lo que veníamos. Unos méritos. Mérito 1. No, no, no. No me lo comí, desgraciado. Vale, tú. Ven para acá. Dale a ese. Toma. Mola eso de tirarlos ahí de un coletazo, tío. Lo estoy haciendo menos de lo que me gustaría. Me quedan 5. ¿Dónde estáis, amiguitos? Vale, por aquí salimos ya otra vez. Aquí, este. Listo. Sí, señor. El tiburón tendrá la oportunidad de comprobar si la exposición a los rayos gamma le otorga superpoderes. Ya, estaría guay. ¿Qué es lo que me marca ahora? Mata a 8 meros, vale. Juego con los meros, qué pesados. Qué pesados. ¿Ahora qué puedo ya con los cocodrilos? Y no me mandan cocodrilos. Venir a mí, venir a mí. Vamos. 6. Me quedan un par. Qué pesa la parracuda. Se sabe lo que sea, tú. Listo. Arriba el empalme, madre mía. Qué pesados los cocodrilos, loco. Está llenísimo encima. Eh, mira, ya aquí hay algo, eh. Por allí. La futura perdición de la civilización. Civilización. Ya ves. Ya te digo. Explico que la clonación en masa y la manipulación genética es hoy más segura que nunca para nuestros militares. Madre mía. Los militares, los militares. Más meros. ¿En serio me lo estás contando? Vamos, amiguito. Nada. Vamos ya. No matricula y todo. Qué pesados que son, de verdad. Muere, 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 muere. Hostia. Qué susto me ha dado. Es que aparecen de la nada, loco. Ah, me lo he enganchado. Cuidado. Ahí te he pillado. Ahí te he pillado. Estás pesado. ¿Quieres morir? Pues morirás. Igual que este. A dormir. Uf, vaya coletazo me ha dado. Me dejan tontísimo al tiburón cuando le dan un coletazo, eh. Ay, pesado. Ven aquí. Ven aquí. Se acabó la fiesta. ¿Y tú? Estás muy pesado. También. A dormir. Necesario adulto por ahí. Mero. Ahí están los meros que hay que comerse. Tres. Dos. Uno. Vale. Aquí está. Salpicando. Completa el lago de Ahorst. Completado. Dinámica de meros. Vale. Consume cinco humanos. Eso ahí habría que hacerlo también, eh. Una barra. Uh, barracuda. Mata al alfa. Vale. Esa vamos. Barracuda alfa. Oh, venga. Del tirón. Se puede hacer viaje rápido, eh. Ah, qué bueno. Está bien saberlo, está bien saberlo. Parece que hay solo una gruta por zona. Pero no puede venir bien en ocasiones. Aunque a mí me mola lo de ir... De paseo, eh. Sinceramente. A mí ya lo he dicho muchas veces. Algo de lo que más me gusta. Vamos, vamos, tú. La pesadilla con dientes de aguja. Uy, se ha cortado ahí. Ha destrozado su terreno de caza favorito. Ahora tendrás que pagar. Mata al alfa. Uy, ya. Vale, nivel 11. Cuidado. ¿Cómo no le he enganchado, loco? Qué pez más feo, tú. Es más grande que nosotros, eh. Vamos, vamos. Pues listo, pues listo. Uf. Hemos fallado. Uf. Intento dar un coletazo, pero no, eh. Es que no sé tampoco si le hará algo. Un coletazo, la verdad. Vamos, vamos, vamos. Le he dado unas tortas buenas, eh. Cuando brillaba. Ahí, ahí, ahí. Toma, toma. Toma. Me da. Maldito gracioso. No quita mucho, eh. No quita mucho. Uf. Como no le esquives la primera, te hace otra, eh. Vamos, ya. ¿Dónde está? Hemos arrancado la cola, eh. No tiene cola. Dios. ¡Muere, muere! Vamos, ya. Dentadura de huesos. ¿Qué hará eso, tú? El conjunto evolucionóseo otorga resistencia al daño. Efectiva para luchar contra barcos. Derrota a otros depredadores alfa para conseguir el conjunto completo. Varios conjuntitos. Mola. Cuidado. Qué pesada la barracuda, loco. No se me olvidarán las barracudas del Fizz and Grow también. La de guerra que me han dado muchas veces, eh. Exagerado. Corra, Sabra, hombre. Para mí. Para mí. Porrista. Vale. Siguiente misión, entonces. Porque ahora ya hemos matado a la barracuda. De tal palo, tal astilla. A la barracuda alfa esta. Estaba guapa, la verdad, eh. Tengo la otra mandíbula. A ver qué hace, en comparación. Más 5% de daño al vapulear. Más 12% de bonificación al daño de mordida contra barcos. Hace más daño a los barcos. Está bien eso, eh. Está bien, casi que la prefiero. Porque esto al final no lo he notado. O sea, de vez en cuando sale algún relámpago por ahí, pero... volví a boca de un closteo, loco. Mira. ¡Conmigo! A ver si se ahoga. Sí, sí, sí. Qué guapo, eh. Qué guapo, loco. Muy rápido se ha ahogado, pero suficiente. A ver qué pasa aquí. De vuelta en el Reina Cajún. Este es Kai. Mi hijo. Pues me lo voy a comer. Mira el brazo que tiene nuevo, eh. Biología marina. Un tiburón por ahí, por el fondo. Y todavía puedo atar un anzuelo. Y él, que tiene dos, no se puede atar los zapatos. ¿Alguien puede cazar al mega? Una vez, lo encontró, pero no consiguió cazarlo. ¿Qué le ha pasado a tu padre? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Mira, no tengo tiempo para responder preguntas todo el rato. Se le ha muerto el padre. Al igual que Kai Leblanc, nuestra pequeña Lamia es la heredera de una larga tradición familiar y lucha por encontrar su lugar en el mundo. Cambio de mar, episodio 4. Nos vamos de aquí, ¿no? Parece que sí. Me gusta. Pues nada, nueva zona. A ver qué tal. A ver qué nos encontramos. De momento está todo por donde hemos ido lleno de mierda. Me gustaría ver algún sitio en condiciones, la verdad. Mira, cocodrilo verde de estos. Caimán albino. Qué bonito, loco. Qué pesado las muscayongas estos de los huevos, tío. De verdad. ¿Dónde vas, hermano? Toma. No me hace ni caso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bugueado, ¿eh? Mira cómo se mueve. Pues me lo como. Ven aquí, ven aquí. Uy, ahí me ha dado, ¿eh? Vale, parece que se está desbugueando. Atácame un poquito, ¿va? Ahí está. Cómo me gusta. Qué bonito es el albino, tú. Mira. Tienen mala vista y son sensibles a la luz, los albinos, loco. Por eso no me he estado haciendo mucho caso, porque es tanto ciegos o qué. Ah, qué rabia no le he dado ahí. Ya está, ¿eh? Está a punto. Vamos, hermano. Y ahí hay una barracuda albina también. Mírala. Pues nada, despedazado, tú. Esos cachos de carne, que no se pierdan. Mira, 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 mira. La barracuda esta quiere morir, ¿eh? Está muy pesada. Ahí te he pillado. Ahí te he pillado. Para mí. Mola el tema de los albinos, ¿eh? Me gusta.